Nuestra idea para el día de hoy es morir. Tenemos a nuestro doctor. Doctor, explique lo que ha hecho con nosotros. Joder, he experimentado con estos dos, aquí con el paleto. Le llamamos una persona aquí de pueblo, una de ciudad. Tampoco se ha presentado mucha gente, por lo que le pido lo que he podido. Y hemos hecho un par de avances científicos en su ADN. Porque tengo la teoría de que los zombies huelen al miedo. Pero, ¿y la estupidez? Y pues hemos dicho que pensando en la forma más estúpida de que puede ir una persona a un apocalipsis, he dicho, con los recursos que tenemos y demás, diciendo, si van a por ellos, aparte de que están un poco alterados, o sea, la medicación, la cabeza un poco mal, y pues bueno, que vamos a ver las formas de morir no letales que puede tener en este experimento. Porque si la gente no muere por estupidez, pues oye, el apocalipsis se ha acabado. Se mueren de hambre y los estúpidos dominarán el mundo. ¡Viva la estupidez! Mira que mozo me ha salido, mira que bueno el experimento. ¡Viva la estupidez! ¡Aquí hay! Bueno, quiero daros la bienvenida al refugio. Soy la guardiana, la hermana Pá. Y, bueno, mi corazón está lleno de alegría de ver vuestros rostros esperando con avivé la sabiduría que vamos a dar. De aportar suficiente a nuestra comunidad. Se ha movido esa puerta. O vamos a pedir que reunáis una reunión con la que podáis aportar a nuestra comunidad. Nos gustaría contactar con ellos y descubrir si son como nosotros gente interesada en la sabiduría y en el bienestar mutuo. O qué tipo de gente son para poder hablar con ellos. ¿Quiénes son esta gente? ¿Qué es lo que quieren? Descubrir y con eso toda esta actividad está agitando a los muertos que teníamos en cautividad. No nos queda más de liberarlos. Pues no queremos hacerles daño. Sabemos que ellos también son nuestros hermanos. Aquí ahora nos tenemos un momento más elevado. Bueno, salir rápido y en orden porque estamos en un punto de vista. Estamos temprano. Retroceder, bichos. Pensaba que el líder, al no verle, era un ente incorpóreo formado por energía ¿Cuáles otros especímenes? Quedaos aquí Yo voy a ponerme a sal por las escaleras Lejos, lejos Retroceder, retroceder He mirado un poco así por encima los mapas y sitios de esta localidad Y puedo, sin temor de equivocarme, que aquella estructura de ahí corresponde a la iglesia Por lo cual, vais a ir para allá ¿Quieres que vayamos a ir a morir? Sí Aquí hay un agujero, señor científico, ¿quiere que nos tiremos para morir? No, no hay zombi, ¿no? No Pues no sirve, pero estoy bien Vaya Esos son muchos Son demasiado Especímenes, corred Especímenes, corred Especímenes, corred Mierda, que tarde tenemos Mierda Especímenes, corred Mierda, miren con fuerza esto Vale, corred No, como flex, corred Aquí hay escaleras y cosas para meter uno Arriba Te vamos a hacer de aquí que se me pone demasiado harto Señor, estas criaturas nos quieren matar Por ahí, señor ¿Pero dónde vas por ahí? Que por ahí no hay luz ni nada Han venido a por mí, eran muchos ¿Y cuál es mi situación? Esto me ahorca, tengo que cambiar de capa Vale Vigilarme por ahí que no haya zombis y bajo a dejar cosas Y coger otras ¿Qué cojo ahora? El saco, el mono naranja, el monopatín No te veo ¿Qué cojo? Lo primero que veo Deja la capa y lo primero que veo Que vienen Vienen por ahí Anda, que me hacéis buena cobertura Hemos sobrevivido La mejor opción Sin que cabe a dudas Y guiándome Es tirar detrás de los muertos ¿Por qué? Porque donde hay muertos hay vivos Y donde hay vivos hay más vivos Y donde hay más vivos hay más muertos En bucle Y así es como me saqué el doctorado Especimen número 2 ¿Me podías explicar qué haces? Desde luego el especimen número 2 No me salió muy bien La verdad Si es que sabía yo que no Eso es maltrato animal Muerte de 1 a 2 Caída de parque infantil El problema de las gafas Se empañan muy a menudo las gafas Este es un problema muy grave Los cristales Imposible Si no, no venía 4 Era un burro 4, no es complicado A ver, creo que ha dicho Que estábamos aquí Y viene un Tommy corriendo Y hago así Te va a dar propina Te va a dar limosna No, ¿verdad? Como mucho te da limosna Te suelta una carta ahí de agua Y de comida Es que soy muy grande Y no entro bien Si no, lo abro mal Y ahora un consejo de supervivencia De nuestro compañero Krasti Si veis zombies No vayas hacia ellos Como nosotros hoy Consejo de superviviente Hay una puerta abierta Hay alguien Hay motillo ¿Los podemos asomar? Sí Especímenes Observad Informar de si hay infectados o no ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? Se ha dicho Señor Soy el doctor Luis Fernández Y aquí son mis dos especímenes Especímen 1 y especímen 2 Ya llego Ya llego Ya llego Ya llego Ya llego En la policía hay que especializarse en todo Entra Entra ¿Empécimen? Vamos Doctor Sí ¿Poco? ¿En psicología? Un poquillo Sí Algo En la carrera Pues quizá Aquí venimos a morir Que venga bien Sí Son Están No, están bien Las medicaciones han servido de bien Los uso para ver si Resultan inmunes a los ataques de zombies A pocos grupos Son un 20 El problema es que Bueno Hay efectos secundarios Bastante ¿Los habéis visto? ¿Algún día? No, es la primera persona que vemos Desde el refugio La peor es Ma Todo empieza con Ma ¿Ma? Sí, Ma Lo que ella dice Mamisa Alcohólica Desde que estaba parada De las dos ¿Y por qué no se une a la gente del refugio? ¿Refugio? Sí, un refugio ¿Qué refugio? ¿De aquí qué hemos salido el refugio? No, aquí no hay mucho Aquí está mi casa y Un poco más Las otras cuatro casas del pueblo No hay mucho más Uy, eso suena a la muerte Sí, son los muertos Los brazos de los muertos son ellos Yo os lo voy a hacer Vuestra, tu familia ¿No tendréis algunas vendas por ahí? Sí, yo claro que tengo vendas Especimen 1, sujeta Sí, señor ¿Hay que morir ya, señor? ¿Qué? ¿Hay que morir ya? La muerte Está seguito y contada está bien Lenta No lo he entendido, ¿qué ha dicho? Contasta, Dios Ahora has morido ¿Son de pieza, señor? No Está un poco tocando, pero sí Bueno, pero yo también estaba un poco tocado Pues yo ya tengo cuatro Gracias Me llevo una Sí Seis No, no se sabe ¿Tú por uno? ¿Veintiuno? ¿Veintiuno? Ya hemos contado hasta veintiuno Ya Ya estamos en veintiuno Especimen 1 Yo Informal El 1 soy yo Ah, vale No, tranquila Estos dos no tienen mucho sexo, como verás No se van a acordar ¿Tienes cosas siniestas? ¿Morimos ya, señor? Nos vamos a salir Y ahí cuando salgamos Podréis morir Tranquila, señorita No rebalaremos donde está Intentaremos ayudarle a salir de aquí del pueblo Vamos a tirar para adelante Especimen 1 Vamos a morir Quédese ahí atrás Prueba de experimento número 1 Especimen 2 Corra ¿Hasta dónde? ¿Encículos? ¿Así? ¿Así corro bien? ¿Así me vale, señor? Sí Mientras pueda avanzar, me vale No estoy mareando, señor Pues avanza de línea recta, hombre Primera prueba no concluyente Si queremos ir investigando En la próxima investigación Tengo que echar menos drogas ¿Dónde estamos ahora, señor? A buscar a la familia A buscar a la familia de esta señorita No, espérate Tenemos que rehuirles Tienen que buscar información Especimen 2 Tengo la cámara más Especimen 2 Muy bien, alegre la mente Especimen 1 Amuflaje Especimen 2 Muerte concluyente Especimen 2 Mordido Esperemos resultados Esperemos resultados Esperemos resultados Especimen 1 Muerte Adelante Las opciones de muerte Se amplifican por segundo En especial para mí Especimen 1 No resulta concluyente Muerte Parece concluyente Especimen 2 Puede que usted ascenda hoy Especimen 1 O no Depende de cómo me den mi la gana La muerte No es buena A ver Análisis Vale Análisis no Especimen 2 Proteja al científico Especimen 2 Especimen 2 Especimen 2 Me parece muy mal Que haya intentado vener a tu creador Especimen 2 Cobarde Yo no te creé para esto Me parece Sencillamente Humillante Hay que hacer pruebas concluyentes Se encuentra atrapado Si Si se encuentra atrapado Vale Aquí hay un infectado A mí esto ya me ha matado Pues entonces vamos a buscar más gente Vamos Especimenes Vamos para el desfugio Las dos muertes han sido concluyentes La investigación Va bien A ver A ver A ver A ver Espera que me va a golar aquí Los muertos deambulan Quitándoles la vida Enfrentarse a ellos Es la única salida El virus está en las calles Bares y bancos Para combatir esta mierda Llegaron los de blanco No luchamos Simplemente los esquivamos Si jugamos en equipo Ya verán que lo logramos No todos velocidad Ni tampoco agilidad También usa el sigilo Como el DJ Elvin y Lov ¡Ah!